Salve pues grabando en las cámaras de mi compa Paco Sus compas de Grupo Nueva Sensación Esto suena y dice ¡Este compa ran! Muchos la modifican esta vida No todo es como lo pintan Se imaginan que es igual a las películas No más ven los carros, los lujos y las mujeres Pero no saben lo que pasa detrás de cámaras Rallando paredes en mi barrio Vendiendo bolsitas pa' ganar varos No ocupé ningún favor Para estar en donde estoy No saben lo que es ser el malo de la familia No entendían que lo que hacía era pa' darles mejor vida No estudié en la escuela pero soy bueno en las cuentas A mi nadie me hace el menso cerebro pa' los negocios Varias ratas que decís que eran mis amigos Quisieron aprovecharse pero eso no va conmigo La gente negativa siempre andan en la vida Con la mirada hacia el frente No le hago caso a los corrientes La misma gente que en los ayeres me criticaban Ahora miran donde yo ando y quieren que yo les deparo Muchos domas por su papi se encuentran Y luego quieren presumir lo que manejan Les parece que todo me pasó de repente Malos a los años que estuvimos perreándole Hubo tiempos donde no había ni pa' comer Malos tiempos superé Gracias a Dios está muy bien Me miran chaval y dicen cómo le hago La suerte prefiere lo preparado Eso lo traigo bien comprobado Gracias a Dios salimos de las calles con vida Porque muchos amigos no eran tan afortunados Dicen que pueden sacar el muchacho del barrio Pero el barrio nunca sacarás de este muchacho Tu no eres nunca estarás sin vida ¡Eso es un marido lleno! Gracias a Dios en ambos Gracias a Dios en algún agreed Best Seba